El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación, a través de fiscales e investigadores del cuerpo técnico de la sección Alcaquetá, con el apoyo de fiscales del Grupo de Género y la Policía Judicial de la Delegada para la Seguridad Territorial, permitió capturar y judicializar al papá de dos de los cuatro niños hallados en la selva de Guaviare luego de 40 días perdidos. El hombre había abusado sexualmente de la casa de manera continua desde que ella tenía 10 años de edad. Al parecer, el supuesto agresor aprovechaba para acosarla y vulnerar su integridad cuando la menor se quedaba a solas con él. Los hechos se registraron desde el año 2020 en un resguardo indígena del municipio de Alcaquetá, Solano. En ese sentido, en un trabajo impecable del cuerpo técnico de investigación en cumplimiento de una orden judicial que pesaba en su contra, fue capturado el hoy procesado este viernes 11 de agosto en el Parque de los Periodistas en la Ciudad de Bogotá. Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuse de la Caipas imputó al hombre por los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso heterogéneo con acceso a un acto agravado que no aceptó haber cometido. Por su parte, un juez de control de garantías de Caquetá lo privó de la libertad en establecimiento carcelario de manera preventiva.